de la educación en el país. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la segunda emisión de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Durante un conversatorio con medios de comunicación, el ministro de educación, Fander Falcone, señaló los objetivos gubernamentales para mejorar la calidad de la educación en el país. Entre ellos constan el programa, programas flexibles para la obtención de bachillerato, acompañamiento pedagógico y capacitación a docentes, implementación de infraestructura educativa, incentivo a la lectura, entre otros. El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación tiene previsto entregar 960 becas para estudios de cuarto nivel y 2,867 nombramientos a docentes hasta finales de 2017. Esto como parte del programa de capacitación permanente y estabilidad laboral. En lo que respecta al acompañamiento pedagógico, se tiene planificado capacitar a 700 maestros pertenecientes a 15 circuitos educativos rurales. Nos hemos trazado una meta de trabajo para el fortalecimiento de esta capacitación docente. De hecho, la idea es que al final del 2017 tengamos a 2,867 docentes más con nombramiento, que tengamos 960 nuevos maestrandos, nuevos maestros en un programa que lo estamos haciendo con la Universidad de Barcelona, que tengamos 64 nuevos directivos con nombramiento y que incrementemos notablemente la oferta de capacitación. Durante un conversatorio con medios de comunicación, el ministro de educación, Fander Falconi, resaltó que al existir alrededor de 1.5 millones de personas de entre 15 y 29 años que no terminaron sus estudios de segundo nivel, se tiene previsto implementar un programa de educación básica flexible y uno de bachillerato intensivo, con los cuales el beneficiario pueda completar sus estudios secundarios en un corto tiempo y tenga mejores oportunidades para acceder a la universidad con mayor rapidez. Generar un acceso masivo a los programas de educación flexible, es decir, octavo, noveno y décimo, estaríamos actuando en un acceso masivo al bachillerato intensivo, es decir, al primero, segundo y tercero de bachillerato y la idea es convertir los tres años de ese bachillerato en 15 meses. Otro de los objetivos gubernamentales para mejorar la calidad educativa del país es la construcción de infraestructura escolar, por lo que hasta finales de 2017 el ministerio de educación entregará 73 obras de este tipo. Y la meta hasta finales de este año es llegar a concluir y por lo tanto a inaugurar 28 unidades educativas del milenio, 10 unidades educativas repotenciadas, 35 unidades educativas del siglo XXI especializadas que están focalizadas fundamentalmente en las provincias de Manaví, Esmeraldas. A fin de fortalecer el sistema intercultural bilingüe, el titular del ministerio de educación señaló que se tiene previsto convocar a un diálogo nacional y alianzas con sectores y actores involucrados en la materia y a la par desarrollar una malla curricular y un sistema metodológico intercultural. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla Salcedo, recordó que la corrupción institucionalizada que existió en gobiernos anteriores fue consentida y encubierta por los dirigentes políticos de la época, conocida como la partidocracia. Jamás existió un gobierno que denuncia gente de sus propias filas. Es este gobierno quien ha tomado la firme decisión de denunciar a los corruptos que están dentro de este proceso. Y quiero decirles algo, no nos vamos, no vamos a permitir que nos quieran quitar las referencias, no vamos a permitir que por la traición, por los actos ilegales de unos cuantos, se quiera generalizar la tónica de todo un gobierno electo democráticamente por el pueblo ecuatoriano. Que han existido casos de corrupción, por supuesto que han existido casos de corrupción, pero como lo dije, la mayoría, a diferencia de gobiernos pasados, han sido denunciados por este gobierno y le hemos pedido a la justicia que actúe de forma independiente. Y esta semana les presentaremos varias notas informativas cuyo objetivo es que conozcan sobre las acciones económicas que se aplicarán en este periodo de gobierno. Una de ellas es la de incrementar la productividad y la competitividad. El programa económico de este gobierno se basará en tres pilares fundamentales. El fortalecimiento de la dolarización, el impulso a la producción y a la banca de desarrollo. De acuerdo a Carlos de la Torre, ministro de finanzas, el objetivo es establecer políticas públicas para generar valor agregado. Nosotros vamos a apuntar hacia mayor productividad y por tanto competitividad de la economía, principalmente a nivel externo. Es decir, que nuestras exportaciones se vuelvan tremendamente competitivas por cuanto son la fuente de los dólares que van a ingresar a el Ecuador y que permitirán fortalecer la dolarización. Esto se logrará aprovechando la infraestructura construida durante la última década, como son los proyectos hidroeléctricos, las carreteras, aeropuertos y sobre todo las capacidades productivas. Pero ahora ya es el momento de empezar a producir. Tenemos ya la máquina y ahora tenemos que echarla a andar. Pero ahora, ¿quién va a ser el motor de esta economía? Va a ser el sector privado, señores. Entonces, eso quiero que entiendan. Obviamente, el gobierno marcará las políticas, pero se dará todos los incentivos que se requieran para que sea el sector privado ahora el que empuja a la economía. La economía se apuntará a una siguiente etapa. Se fortalecerá la dolarización y tendrá protagonismo el sector productivo. Con ese impulso que generará empleo, generará producción, también se van a generar más oportunidades para todos, en especial para los más pobres. La política gubernamental busca la reducción de la pobreza y desigualdad, con un programa económico que funcionará sobre ingresos externos más diversos y sobre una producción generadora de empleo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La CENESID ratificó la voluntad de mantener un diálogo constante con la academia. Esto durante una reunión que mantuvo el secretario Augusto Barrera con el rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui. No tengo ninguna otra manera de responder a la expectativa de la juventud que no es trabajando con las universidades para ampliar la oferta. Y hoy hemos acordado en relación a eso básicamente dos grandes cosas. La primera es la apertura de la universidad a revisar el conjunto de carreras y de cupos ofertados para los próximos meses. Vamos a trabajar una comisión para analizar cómo podemos ampliar esa oferta. De tal manera que estos chicos que van a dar el examen ahora a finales de este mes puedan probablemente tener mayor cantidad y mayor oferta. Esto es una cosa que vamos a hacer. La segunda cosa que vamos a hacer es a revisar un planteamiento que pueda incorporar nuevos elementos respecto de la nivelación y de la admisión. Lamentablemente cuando los chicos enfrentan el examen no todos van en condiciones de igualdad. Esta es la verdad. Todavía tenemos grandes brechas en personas urbanas y rurales, gente que va a buenos colegios entre comillas y a lo mejor a colegios que no tienen esa misma calidad. Hoy la universidad ecuatoriana debe hacer todo el esfuerzo por abrir las oportunidades de vida. Todo esto que a veces se cubre digamos como la problemática de cupos, etcétera, esto es lo que en realidad está pasando. Tenemos muchísimos jóvenes en este momento y muchísimos de ellos quieren plantearse esa opción de vida. Hemos acordado con el señor secretario una agenda de trabajo para explorar el máximo potencial de nuestra universidad para ampliar la oferta para recibir más bachilleros. Y creemos que podemos expandir la oferta sobre todo en el campo de las ingenierías y de las carreras tecnológicas. Lamentablemente no son las carreras más buscadas por los jóvenes bachilleros y por eso hemos convenido con el señor secretario en hacer una promoción importante en la sociedad para que más jóvenes puedan optar por estas ofertas. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les contaremos de que Ecuador es considerado como un paraíso en la mitad del mundo. Inicio de espacio promocional. Baños para mí es un lugar energético. Tenemos el volcán, los aguas medicinales, las cascadas, un clima primaveral. Yo le tengo mucho amor a mi trabajo. Tenía siete añitos y le ayudaba a mi madrina a lavar los vasitos. Los zambateños y todos los turistas vienen y se toman ese juguito. Vivir en baños es lo más mágico y hermoso. He tenido la oportunidad de trabajar en un día de deportes y aventuras. Aquí disfruto con amigos de todo el mundo y cuando se van se llevan un pedacito de este lugar. Nosotros primero queremos demostrar que la salud y el bienestar no está en el lujo ni en gastar miles de dólares, sino en volver a la naturaleza. El tema de comunicación es muy importante, tanto WhatsApp, las redes sociales. Aquí en baños nos conectamos con el mundo y a la vez nos alejamos del mundo. Se dan con mi negocio porque ven en redes sociales. La ventaja de estar en internet es hacer conocer a todo el mundo. Mis jugos les da ánimo, les fortalece, les cura. Vengan y yo les doy hasta para que saquen trillizos. Me ayuda a estar más cerca de las personas con las que quieren tener información sobre el trabajo que yo hago, vivir en naturaleza y al mismo tiempo estamos conectados con el mundo. El internet para nosotros es básico, es una herramienta de trabajo, especialmente del extranjero, las reservas, las preguntas. Baños es una ciudad para la vida. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Gracias por informarse con nosotros. Seguimos con más información. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una entrevista con Radio Huanca Vilca en la ciudad de Guayaquil, donde se refirió a las investigaciones en torno a casos de corrupción. Yo no he participado de ningún proceso de contratación. Solo en uno fui parte del directorio y voté por la autorización de la firma de un contrato. Nada más. Jamás he negociado un barril de petróleo, porque eso se encargan los funcionarios de Petroecuador, pero han transmitido pues esta serie de difamadores y calomeadores permanentes. Algunos de ellos hasta prófugos de la justicia y otros que están comprando los boletos para enfrentar procesos judiciales, como este Jorge Rodríguez, hacen creer como que yo negocio todo. Yo no he sido parte de ningún proceso de contratación y no estoy evadiendo ninguna responsabilidad, por si acaso se quiera tergiversar. Pero estrictamente, estrictamente clever, estrictamente hablando, yo no he sido parte de ningún proceso de contratación, ni jamás he llamado a ningún ministro para influenciar de ninguna manera en ningún proceso de contratación, y eso lo pueden no solamente constatar a los ministros de las áreas estratégicas, sino en ningún ministerio. Esto no existe. Cuando ha existido corrupción, que la ha habido, y lo que estamos enfrentando, indudablemente ahora es el caso de corrupción, probablemente de los más graves de la historia reciente del Ecuador, que como usted bien indica, tiene una larga data probablemente. Yo defiendo la honra, no solo la mía, defiendo la honra de todo el mundo. Hay otra lista de Odebrecht, tiene que investigarse. No se puede presumir absolutamente nada, porque hay que defender la honra de las personas. La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, esto con el propósito de fortalecer la cooperación en la lucha contra la corrupción. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se comprometió a seguir impulsando los mecanismos de cooperación que requieran los estados para la lucha contra la corrupción. Esto durante la reunión que mantuvo con la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. Ambas autoridades coincidieron en resaltar que los temas de corrupción pueden afectar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible acordados por los estados en el marco de la ONU. Ecuador propuso la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación para el intercambio de buenas prácticas entre los países y el diseño de indicadores que puedan ser aplicados por todas las naciones para contar con estándares internacionales y medidas de prevención y educación. En esta reunión además participó Larisa Marangoni, integrante del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Cabe recordar que el Ecuador es uno de los 181 estados que han suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ha sido reconocido por sus avances en esta materia. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. A nivel internacional, Ecuador sigue dando de qué hablar por sus encantos naturales. Esta vez, el diario ABC de España cataloga a nuestro país como un paraíso en la mitad del mundo. Ecuador continúa siendo reconocido por medios internacionales como un lugar ideal para el turismo. Esta vez, la versión electrónica del diario ABC de España publica una nota titulada Ecuador, un paraíso en la mitad del mundo. En la nota periodística se destaca que el país es un lugar idílico y único en el planeta. Además que es un paraíso en la mitad del mundo que cada vez aglutina mayor atractivo para el turista. Asimismo, resalta que cuenta con diferentes paisajes que visitar, como las Islas Galápagos, el archipiélago más diverso y complejo del mundo. Puntualiza además que el aumento de turistas en estos últimos años se debe también a que Ecuador es el segundo país más seguro de América Latina. Según la información, en los últimos años, el país ha trabajado para mejorar significativamente la seguridad y para lograrlo invirtió más de 820 millones de dólares para combatir la delincuencia. Ecuador se destaca como destino de clase mundial con calidad inigualable, por ello se encuentra nominado en 26 categorías en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo. Usted puede realizar su votación en la página web www.worldtravelawards.com Y en la ciudad de Guayaquil se desarrolla la macro rueda de negocios. Este evento ofrece la oportunidad para que los comerciantes ecuatorianos accedan a nuevos mercados y así diversificar la exportación del país. Guayaquil es la sede de la sexta edición de la macro rueda de negocios que en esta ocasión congrega a más de 600 exportadores ecuatorianos y un total de 180 compradores de 34 países. En la apertura del evento participó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien enfatizó el compromiso del gobierno nacional para fomentar el comercio partiendo desde la corresponsabilidad de todos los sectores. El reto de diversificar nuestra oferta exportable e internacionalizarla se ve reflejada en este tipo de eventos, en acuerdos comerciales que demuestran claramente la voluntad y el compromiso para alcanzar el desarrollo nacional. El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil, prevé que se efectúen alrededor de 4.272 citas de negocios hasta este miércoles 7 de junio. La directora ejecutiva de ProEcuador, Silvana Vallejo, calificó este espacio como la mayor plataforma comercial del país que permite acceder a nuevos mercados. Ecuador y nuestros emprendedores necesitan de encuentros como estos, si de verdad queremos empujar la internacionalización de las pymes y promover su participación en las cadenas de valor. Rumiñagui Duchicela, representante de Café Ñucayacta, llegó con amplias expectativas a la sexta macro rueda de negocios. Para nosotros es un gran beneficio poder hablar directamente con compradores de otros países aquí mismo en Ecuador. Tenemos cinco citas con algunos de Europa, de Estados Unidos y de Corea del Sur. Entonces tenemos la expectativa de poder mandarnos microlotes a ellos. Según explicó Fabricio Rodríguez, coordinador técnico de ProEcuador, en este espacio participan los 16 sectores de la oferta exportable ecuatoriana como alimentos procesados, agroindustria, flores, banano, textiles, turismo, cacao, sombreros de paja toquilla, artesanías, entre otros. Tenemos que entender que detrás de estas 600 empresas exportadoras que están participando hoy día están las aspiraciones de productores, están familias que trabajan, que ponen su empeño, que laboran día a día por ofrecer un producto de calidad y saben que su producto es de calidad y en función de eso vienen a mostrarle al mundo. Saben que esta es una vitrina a través de la cual su producto se puede exportar. Según datos de ProEcuador, en las ediciones anteriores de la macro rueda de negocios, se logró alcanzar un total de 1,068 millones de dólares por expectativas de negocios. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros al regresar las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ellas. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En el ámbito internacional les contamos que los gobiernos de México y Guatemala anunciaron que prestarán especial atención a los migrantes deportados, principalmente de Estados Unidos y se comprometieron a combatir la pobreza e inseguridad. La migración se convirtió en uno de los principales ejes del diálogo entre el presidente guatemalteco Jimmy Morales, quien recibió el martes a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto en su primera visita oficial a Guatemala. Acordamos a unar esfuerzos para alcanzar acciones concretas que permitan atender de manera integral las causas estructurales de la migración y de la generación de políticas de inclusión y desarrollo en nuestros países. Según las autoridades guatemaltecas y activistas de derechos humanos, la violencia, la reunificación familiar y la pobreza son los principales detonantes de la migración hacia el extranjero, sobre todo a Estados Unidos. Nuestra frontera común tiene el potencial para ser una zona segura, próspera y dinámica. Por ello estamos trabajando en asuntos prioritarios para lograr una mejor integración mesoamericana. Los mandatarios también señalaron que trabajarán para modernizar los ocho puntos fronterizos en los casi mil kilómetros de extensión limítrofe, una zona acosada por la migración ilegal, las pandillas, el narcotráfico y grupos del crimen organizado. La detención de Javier Duarte, exgobernador oficialista mexicano que fue capturado en Guatemala hace casi dos meses, quedó fuera de la agenda bilateral. Un incidente catalogado como un acto terrorista sucedió a las afueras de la iglesia de Notre Dame, donde un hombre atacó a un policía con un martillo. Un hombre atacó el martes con un martillo a un policía antes de ser herido por disparos de agentes frente a la Catedral de Notre Dame en París. Las autoridades informaron que el atacante fue hospitalizado tras ser herido en el tórax. El agresor. El agresor gritó al momento de atacar al policía, esto es por Siria. C'est pour la Siria. La Fiscalía Antiterrorista abrió una investigación. Según una fuente cercana, el hombre dijo ser miembro del grupo Estado Islámico. Además de un martillo con el que hirió levemente en el cuello a un agente, el agresor llevaba cuchillos de cocina y un carnet que lo identificaba como estudiante argelino. Pero las autoridades aún trabajaban para confirmar su identidad. Durante poco menos de tres horas, la policía impidió que unas mil personas salieran de la Catedral de Notre Dame y acordonó las calles aledañas. El ataque se produce tres días después de un atentado en Londres, reivindicado por el grupo Estado Islámico, que dejó siete muertos y 48 heridos. Francia está en estado de alerta máxima tras una ola de atentados yihadistas que ha dejado 239 muertos desde enero de 2015. Siete países han roto relaciones con Catar, lo que se ha considerado como una de las peores crisis diplomáticas en Oriente Medio. Jordania y Mauritania se suman al boicot contra Catar liderado por Arabia Saudí y el reino Hachemí ha ordenado reducir sus intercambios diplomáticos con el Emirato, con lo que ya son siete los países que acuerdan represalias contra la monarquía del Golfo, oficialmente por sus lazos con el terrorismo mundial. Catar califica de infundadas las acusaciones y acepta la mediación de Kuwait. Estamos asistiendo a una campaña de desprestigio hacia Catar con historias fabricadas sobre financiación de grupos terroristas. Estados Unidos pide más esfuerzos a Catar, uno de sus aliados regionales. Reconocemos que Catar ha hecho esfuerzos para detener la financiación de organizaciones terroristas, persiguiendo a sus patrocinadores, congelando activos e introduciendo controles bancarios, pero aún hay trabajo que hacer a pesar de los avances. Tienen que hacer más progresos. Además de cortar relaciones diplomáticas, los vecinos de Catar han anunciado un bloqueo aéreo y naval, más el cierre de la única frontera terrestre con Arabia Saudí. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Buenas tardes. ¡Gracias!